Saimer En la plaza del pueblito yo te he conocido En la plaza del pueblito yo te he conocido Yo me he enamorado de tus lindos ojos Yo me he enamorado de tus lindos labios Día tras día voy pensando, Cholita bonita Día tras día voy pensando, Cholita bonita No sé qué me hiciste, Cholita, ando enamorado No sé qué me hiciste, Cholita, ando enamorado Ay Cholita, que me hiciste, que ando pensando solo en ti Y con cariño para Luis Fernando Agrupación, un tanto de amor Dímelo, José Sivera No sé qué me hiciste, Cholita, ando enamorado No sé qué me hiciste, Cholita, ando enamorado La Zara Sina O Mambina y Ambi Las Zara Sina A ti nomás yo te quiero, tan linda chiquita A ti nomás yo te quiero, tan linda florzita Contigo, conmigo, nos vamos a casa Contigo, conmigo, nos vamos a casa Oye, como suena, como suena, pa' que lo goce Contigo, conmigo, nos vamos a casa Contigo, conmigo, nos vamos a casa Contigo, conmigo, nos vamos a casa A ti nomás yo te quisiera linda Bolivia A ti nomás yo te quisiera linda Berguanita Berguanita